Muy bien, sigamos pues con esta campaña y ojalá, esperamos, tenga todo el éxito durante este verano. Es necesario cuidar nuestro entorno, nuestro medio ambiente y refleja, además, también el nivel cultural de una sociedad. En Lambayeque, les contamos ahora, el balneario de Pimentel fue declarado no apto para los bañistas debido a la contaminación que origina el drenaje de fábricas ubicadas a pocos kilómetros de este. Es una de las playas más concurridas durante el verano en la provincia de Chiclayo. Se trata del balneario de Pimentel que fue declarado como no apto por el Ministerio de Salud debido a que sus aguas se encuentran contaminadas. Lo que arroja la contaminación es el mar. Lamentablemente hoy día pues el Ministerio de Salud exige que los cuatro parámetros se cumplan y como te digo, este parámetro de las aguas contaminadas se va a solucionar en la medida que nosotros implementemos este proyecto. La contaminación se debe a que el agua residual no tratada es vertida directamente al mar mediante el Dren 4000 en la playa Santa Rosa, afectando también al balneario de Pimentel. Según el alcalde de este distrito, José González, empresas, fabricantes de alcohol y otras son las responsables de vertir sus desperdicios, sin ningún tratamiento al dren que deriva en el mar. La playa de Pimentel espera recibir 500.000 bañistas en este verano, sin embargo la contaminación en el mar afectaría el turismo.